Mi nombre es Beatriz Pérez López y trabajo en Neurosciencias del Consumidor. En mi trabajo tengo que leer textos en inglés y ahora es más fácil estar leyendo los manuales sin tener que estar buscando un traductor. Ya puedo tener una conversación con alguien más sin tener que estar viendo un diálogo. La comunidad LearnX me ofreció un horario amplio para poder tomar mis workouts y múltiples adventures con diferentes acentos en inglés para irme acostumbrando. Pero lo que más me llamó la atención y por lo que me decidí inscribirme a la comunidad LearnX fue que después de que tú te graduas tienes la oportunidad de seguir tomando tus actividades especiales sin importar que ya hayas acabado todos tus niveles. Antes había tomado cursos en mi universidad y preparatoria, pero lo de siempre eran gramáticas, aprenderte frases, pero realmente no tienes con quién practicar. Y aquí en LearnX hay muchos compañeros que también van a nivel. Entonces empiezas a practicar con ellos, con los advisors. Y todas estas actividades especiales para que tú aprendas más vocabulario. Las actividades que programa LearnX como los showdowns o las actividades masivas me parecen muy bien, porque es cuando tú puedes hablar en público y enfrentarte a todos estos miedos que tienes de hablar en inglés en frente de todos. Por ejemplo, la primera vez que yo participé en uno de estos fue en una obra de teatro. Estaba en inglés básico y estaba muy muy nerviosa. Entonces aún así me atreví a hacerlo, hablar en inglés en frente de todos y poco a poco empecé a ganar confianza al hablarlo. Incluso hemos tenido showdowns donde he tenido que cantar en inglés, entonces eso ayuda muchísimo para tu confianza. LearnX ha cumplido mis expectativas para aprender el inglés y sobre todo porque, como he mencionado, tiene esta amplia gama de horarios en los que tú puedes tomar tus workouts o actividades especiales. Y como son diferentes advisors, puedo aprender más rápido. Recomiendo ampliamente a LearnX porque tú puedes empezar a hablar desde muy básico. Tiene diferentes niveles, entonces encuentras en todos los niveles a muchos compañeros en los que juntos van aprendiendo. LearnX es una gran oportunidad y no es un gasto, es una inversión que tienes hacia ti mismo para aprender este idioma que muchas veces nos cuesta tanto aprender. ¡I am LearnX! ¡Suscríbete al canal!